Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Nada te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de mí Y supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí.